Les damos la bienvenida a una nueva emisión de En Buenas Manos Radio, programa radial de la Alcaldía del Municipio de la Unión Antioquia. Los saluda Schneider Chavarría Gómez, Coordinador de Comunicaciones de la Administración Municipal. Les queremos extender ese saludo caluroso a cada una de las personas que se sintonizan con este programa radial a través de la emisora La Voz de la Unión 1510 AM y también por medio de las redes sociales del Facebook Live de Alexander Osorio y también de Alcaldía de la Unión. Allí también saludamos a cada una de esas personas del corregimiento de Mesopotamia, de cada una de nuestras veredas y de cada uno de nuestros barrios y especialmente a esas personas que cada día están trabajando mancomunadamente para sacar adelante esas comunidades, a cada una de esas personas campesinas, trabajadoras, a toda esa comunidad unitense, berraca, pujante, chapa, adelante. Y quiero hacer una mención especial, ayer estuvimos en la inauguración de la placa huella de la vereda de El Guarango. Un saludo especial a esa comunidad tan hermosa, tan bella, que nos acompañó allí. Estuvo allí con la presencia del alcalde, de personas de la Administración Municipal. Esa placa huella que quedó en unas excelentes y óptimas condiciones para la transitabilidad de esas personas que habitan y que transitan por ese sector. Y también a esas personas que nos dan ese cariño allí en las calles y que siempre emanan esas buenas energías para que desde la Administración Municipal se realicen las mejores acciones en beneficio de la comunidad unitense. Y bueno, después de ese saludo, quiero contarles un poco esas temáticas que vamos a tener en este programa. Hoy estaremos hablando de temas muy importantes y relevantes. Estaremos hablando sobre las acciones que se desarrollan desde la política pública de discapacidad en nuestro municipio y también del desarrollo de la Semana de Discapacidad 2023 acá en nuestro municipio. Además, tendremos la oportunidad de conocer de primera mano la programación de la inauguración de los alumbrados navideños 2023. Para ello estará acá Ana María Villegas, quien es la Secretaria de Desarrollo de nuestro municipio. También nos estará acompañando Luisa Fernanda Jaramillo, quien hace parte de la empresa de servicios públicos de la Unión y nos estarán hablando de esos pormenores. Y además estaremos compartiendo también la invitación al cierre de procesos culturales también que se viene desarrollando y que se van a dar en los próximos días acá en nuestro municipio. A esta hora de la mañana quiero saludar en la mesa de trabajo a Laura Vallejo, quien es la coordinadora de la Política Pública de Discapacidad. Laura, muy buenos días y bienvenida a ese espacio. Hola Ineiden, muy buenos días para toda la comunidad que nos escucha el día de hoy. Bueno Laura, hace ocho días estuvimos acá compartiéndole a la comunidad cuál era esa programación de la Semana de la Discapacidad 2023 y ya se ha venido dando esa semana, ya se han dado una gran parte de esas actividades y yo quiero que empecemos a contarle a las personas sobre cada una de esas actividades que se van dando y también les contaremos las que quedan faltando. Yo quiero que iniciemos por una muy bonita. Estuvimos allí en la entrega de los productos por parte del Proyecto PAID. Cuéntanos un poquito en qué consiste ese Proyecto PAID y realmente muy significativo cada uno de esos implementos que van a aportar muchísimo a que las personas con discapacidad en nuestro municipio, tanto que hacen parte de los procesos de UNICET como de quinoterapia Emanuel, puedan realizar actividades recreativas, lúdicas y que les van a ayudar mucho a mejorar sus habilidades. Sí, así es Schneider. Como lo estábamos contando hace ocho días acá en la comunidad, pues ya dimos inicio a lo que es la Semana de Discapacidad 2023 con el lema Un Mundo para Todos. Fue un cronograma muy variado porque fueron actividades diseñadas para personas con discapacidad y cuidadores. Entonces, como tú lo mencionas, el martes 31 tuvimos la entrega de los 10 productos de apoyo que nos hizo el Proyecto PAID. Como le he mencionado en varias ocasiones, el Proyecto PAID es un proyecto que nos viene acompañando aproximadamente hace un año y medio. Fue un proyecto donde nosotros como municipio enviamos como toda la documentación a estas entidades que realizan el proyecto para poder ser beneficiados de este. Solamente fueron 10 municipios donde nosotros cumplimos como con todos los requisitos. Entonces, el Proyecto PAID se encargó de realizarnos un diagnóstico comunitario donde levantó como esas necesidades específicas en el municipio de la Unión en temas de discapacidad, ¿cierto? También en base a eso también realizaron diferentes talleres en temas de discapacidad donde fueron dirigidos al sector educativo, a personas con discapacidad, incluso a personal de la administración municipal. Y ya para finalizar, pues en base a ese diagnóstico comunitario nos hacen entrega de esos 10 productos de apoyo. Algunos de ellos son ajedrez para las emociones, un tablero de comunicación aumentativa, un gimnasio de estimulación. Entonces, van a ser 10 productos de apoyo que son entregados entonces a UNICED y a quimioterapia. Laura, realmente esto que tú nos cuentas es muy significativo porque realmente, como lo mencionas, inicialmente se hizo esa gestión o esa alianza con PAID, esa presentación para poder que la unión estuviera priorizada. Son 10 municipios en todo el departamento, tenemos 125 municipios en Antioquia y solo 10 hacen parte de este proyecto. Y realmente te cuento el empeño que se les ve a esos profesionales, porque he tenido la oportunidad de estar en algunas de esas charlas que ustedes han propiciado con PAID, pues ese amor, ese cariño, esas charlas también tan importantes para las personas con discapacidad, para sus cuidadores y para los entornos, son muy valiosas. Y estos productos que se les hicieron entrega en esta semana van a ser de gran utilidad. Ellos, por ejemplo, nos contaban que van a ayudar mucho a las personas que tienen situaciones de tema de comunicación que van a poder, pues como con estos objetos, mostrar cuáles van a ser sus emociones. Entonces, también qué chévere, Laura, que estos productos van a quedar tanto en UNICEF como en el quino terapia y les van a servir mucho. Cuéntanos un poquito en esa utilidad que le van a dar allí en estas dos corporaciones. Claro que sí, Schneider. Como tú lo mencionas, pues va a tener finalidades distintas, ¿cierto? El propósito es poder mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad del municipio de la Unión y de los usuarios de UNICEF de quino terapia. Lo que tú mencionabas ayuda a las personas que tienen de pronto dificultades para comunicarse, entonces a través de los tableros de comunicación aumentativa, pues lo van a poder hacer porque es a través de pictogramas, entonces ellos se pueden comunicar con mayor facilidad. También te cuento que uno de los productos de apoyo también que hemos esperado mucho es un espaldar para la equinoterapia. A la hora de hacer la monta terapéutica, pues la profesional se tenía que desplazar, pues montarse al caballo con el usuario. Ahora no, pues con ese producto de apoyo solamente se monta el usuario y ya con el producto, pues ya queda como sujeto el usuario. Ese todavía no lo hicieron entrega ese día, pero está a la espera que lo podamos entregar pues en diciembre. Entonces, bueno, sí, son diferentes productos de apoyo que nos van a mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad. Laura, y realmente hablar de estas actividades que se han dado desde la Semana de Discapacidad es muy emocionante porque hay otra actividad muy chévere que tuvieron que fue el paseo, un paseo lúdico recreativo a Confama de Río Negro con los usuarios de Equinoterapia Manuel y también con los usuarios de UNICET y me contaron pues que fue un éxito total, los niños, las niñas, las personas que estuvieron allí disfrutaron mucho, algunos hasta era como su primera ocasión yendo allí a Confama o conociendo quizás una piscina. Entonces, qué bonito también que desde esas sinergias, desde la administración municipal se lleguen con esas actividades que son súper valiosas y súper lindas y súper significativas para ellos. Entonces, cuéntanos un poquito cómo vivieron esa jornada. Sí, Schneider, lo que tú dices es muy cierto. Realmente no habíamos tenido la oportunidad durante esa Semana de Discapacidad pues tener la oportunidad de llevar a estos chicos a un paseo, ¿cierto? Este año se nos dio. Fue una experiencia muy bonita porque como tú lo mencionas había personas que ni siquiera habían tenido la oportunidad de ir a una piscina, de conocer el parque Confama, porque son una población vulnerable, son personas de zona rural dispersa. Entonces, fue un espacio muy bonito porque fuera de eso los usuarios y sus cuidadores pues tuvieron la oportunidad de participar de las atracciones del parque, de estar en las piscinas y también tuvimos un evento muy importante que fue por la gobernación de Antioquia que se llama el Bosque Encantado. Entonces, la gobernación nos subsidió las entradas también para que ellos pudieran participar de las diferentes actividades. Excelente, realmente ver esas fotografías, allí también ustedes pueden verlas por medio de nuestras redes sociales, vamos a estar publicando también los videos para que vean un poco cómo fue la jornada, pero muy hermosa la jornada, muy significativa, aporta mucho. Ustedes saben que cuando uno tiene la oportunidad quizás de hacer un paseo, eso le ayuda mucho a despejarse, a destensionarse, a compartir en comunidad. Entonces, bueno, qué bonito que ustedes también lo hayan podido tener como con la población con discapacidad acá en el municipio de La Unión y sus cuidadores que también hacen parte de sus procesos. Y justamente hablando de cuidadores, Laura, ha habido dos actividades muy importantes, un taller sobre autocuidado con los cuidadores y también una experiencia vivencial. Cuéntanos un poquito qué esa actividad fue el día de ayer. Sí, el día de ayer en horas de la mañana tuvimos la oportunidad de tener un taller de autocuidado que fue, nos lo dio pues en la seccional de salud, donde nos acompañaron cuidadores, ahí hablamos sobre, también fue como un espacio como de escucha también para ellos, ¿cierto? Donde ellos nos contaron cuál era lo positivo, lo negativo de ser cuidador, pero sin embargo mostrando lo positivo que era hacerlo, ¿cierto? Como esa retribución que ellos tienen al cuidar a una persona. Entonces fue un espacio muy chévere para ellos, para que les pueda dar herramientas en el tema del manejo de las emociones, que es muy importante en el tema de salud. Y ya en horas de la tarde tuvimos también una actividad muy bonita, a la comunidad le gustó mucho, fue una actividad vivencial, nos la dictó pues Luisa Henao, que es una profesional en este tema de yoga, ¿cierto? Entonces fue muy chévere porque había personas que ni siquiera habían tenido también la oportunidad de conocer este tipo de actividades. Entonces fue muy importante porque le ayuda también a los cuidadores al manejo de las emociones, ¿cierto? También contarles que se hizo una articulación muy importante con el hospital, con la S. San Roque, porque nos articulamos para que las personas que atienden ellos en los grupos de apoyo de personas con discapacidad, pues pudieran también asistir a esta actividad. Entonces solamente no nos acompañaron cuidadores de UNICE de quinoterapia, sino de la comunidad en general. Excelente. Y Laura, nos quedan pendientes un par de actividades para culminar la Semana de Discapacidad 2023. Cuéntanos un poquito sobre estas dos actividades, en qué consisten y porque sé que también las van a disfrutar mucho, tanto las personas con discapacidad como sus cuidadores y las personas en general. Sí, el día de hoy vamos a tener a las dos y media una actividad de rumba y picnic, porque sabemos que son unas actividades que a los chicos les gusta mucho. Entonces cordialmente invitados pues a toda la comunidad que nos quieran acompañar, va a ser en el Parque Josán, en la Placa Techada. Excelente. Y mañana también va a haber una actividad con Equinoterapia Emanuel. Sí. Y ya mañana pues el cierre pues de la semana la haremos en la Equinoterapia Emanuel como un plan padrino donde queremos compartir con los usuarios y sus cuidadores. Vamos a tener diferentes actividades recreativas donde esperamos que también nos acompañen. Bueno, realmente una semana cargada de actividades muy valiosas, muy interesantes, que les aportan muchísimo a ellos y también a nosotros, porque te digo una cosa, Laura, muchas veces estos temas si no conocemos a alguien que se acerca a nosotros, que tenga una discapacidad, no nos sensibilizamos o no reflexionamos sobre ella. Y también quiero que ese sea el espacio para que le digamos ese mensaje a la comunidad de inclusión, de respeto, porque pues en general en la sociedad se viven situaciones de bullying, de acoso, de burlas. Pero esta población sí que es mucho más vulnerable a este tipo de situaciones. Y Laura, este mensaje también, ese es llamado a la comunidad para que nos respetemos, para que entendamos las diferencias y para que cuidamos, para que a estas poblaciones y a todos en general, a toda la comunidad, la respaldemos y en vez de atacarlas, de juzgarlos, de hacerles situaciones que quizás los hagan sentir mal, los acompañemos y todos salgamos unidos aportándonos. Así es, Schneider. Yo creo que dentro de la política pública de discapacidad su propósito es ese, es poder realizar la semana de discapacidad, pero con ese objetivo de poder concientizar a la comunidad unitense sobre el tema de discapacidad, que no es ajeno a nosotros, que en cualquier momento nosotros también incluso podemos ser personas con discapacidad, ¿cierto? Entonces es la invitación a que empecemos a hacer un territorio inclusivo. Nos faltan todavía muchas cosas por mejorar, pero bueno, yo creo que desde el municipio se están haciendo muchas cosas grandes para poder mejorar ese tema de inclusión. Sí, Laura, yo creo que ese mensaje hay que dejárselo muy latente a las personas que nos escuchan. Por favor, antes de enunciar una palabra quizás grosera o antes de señalar, de reír, no, antes veamos al otro como un igual, porque es que realmente todos somos iguales, todos somos distintos, obviamente, tenemos unas diferencias y eso es lo que nos enriquece y por ello tenemos que aceptarnos todos como sociedad y a esos grupos poblacionales, especialmente, sí que tenerlos muy presentes, respetarlos porque son personas maravillosas, igual que toda la comunidad. Entonces, bueno, qué bonito que desde la Semana de la Discapacidad y también desde la Política Pública de Discapacidad se realicen esas acciones. Y también creo que también se hace el espacio, Laura, para que nos des un breve contexto de esas cosas que se hacen desde la Política Pública de Discapacidad, porque no solamente se trabaja, obviamente, en esa semana del mes de octubre y de noviembre, sino en todo el año, en todo el año se están realizando acciones encaminadas a este tema. Sí, así es, Neider. Bueno, la Política Pública de Discapacidad es una política muy amplia, tiene diferentes líneas de acción y ejes, ¿cierto? Nosotros cumplimos, pues, como en su totalidad con todas estas líneas de acción. Bueno, en la línea de acción, por ejemplo, de educación inclusiva, nosotros tratamos de tener, pues, como contacto constante con el sector educativo, ¿cierto? Invitándolos como a todos esos eventos que tenemos para temas de discapacidad, porque sabemos, pues, que es una necesidad también que requiere el municipio en el tema de educación inclusiva. También en el tema deportivo, pues, también hemos tenido, pues, como la oportunidad de prestar ese apoyo en la actividad física, lo que es un IC de quinoterapia, gracias, pues, también como a la Oficina de Deportes. Bueno, y diferentes actividades. También contarles que hemos avanzado mucho en el proceso de certificación de discapacidad, Neider, porque te cuento, es un proceso que estaba muy pegadito, ¿cierto? Porque la resolución cambió. Bueno, ya los encargados también de realizar todo ese proceso es el ente territorial, en este caso la Dirección Local de Salud, pero son con recursos del Ministerio. Entonces, fue un proceso que empezó muy despacio, pero que al día de hoy, pues, hemos avanzado mucho. Te cuento que hemos certificado 125 personas con discapacidad. Es un certificado que le sirve para diferentes funciones. Lo solicitan mucho para la unidad de víctimas, perdón, para el subsidio de CONFAMA, para la parte educativa, entonces, bueno, también para postularse a los diferentes proyectos sociales. Entonces, te cuento que en eso sí hemos avanzado también mucho. También contarles que este año iniciamos con el curso de bisutería, el cual fue dirigido a personas con discapacidad y cuidadores. Ya estamos prontos, pues, como a culminar de este curso que fue tan chévere. Aproximadamente nos acompañaron 30 personas. Y, bueno, también hemos tenido articulación constante con la gerencia de personas con discapacidad. Incluso este año nos dieron un diagnóstico en temas de accesibilidad para el municipio, con unas recomendaciones que fueron enviadas, pues, como al encargado de la administración, ¿cierto?, para poder garantizar este tema de accesibilidad. ¿Qué más te cuento? Bueno, hemos también realizado diferentes visitas a zona rural y urbana, pues, de personas con discapacidad, de pronto, de casos que nos llegan de diferentes dependencias. Y ya para poder darle también como cumplimiento al Plan de Desarrollo de la Unión en Buenas Manos, vamos a finalizar con un taller sobre las TIC, que es como el único indicador que nos falta por cumplir. Y yo creo que, bueno, que con eso le damos, pues, como cumplimiento tanto a la política pública de discapacidad como al Plan de Desarrollo. Laura, realmente lo que tú nos mencionas es muy valioso porque mira todas las acciones que hay alrededor del tema, ¿cierto?, para diferentes temas educativos, el tema, como usted lo mencionaba, también certificaciones, apoyos, visitas. Entonces, bueno, qué bonito también es que nos demos la oportunidad de conocer estos procesos. Y hay dos corporaciones o entidades que yo también quiero que este sea el espacio para hacerles un reconocimiento súper especial. Un reconocimiento muy especial a la Corporación UNICED, que lleva más de 30 años acá en el municipio de la Unión, con un trabajo loable, valioso, con muchísimo amor, con cariño por las personas con discapacidad. Y de igual manera a Equinoterapia Emanuel, a esas personas también que con este tema de los semovientes, con los caballitos, tienen toda una terapia y un acompañamiento para esas personas con discapacidad. Y realmente se siente ese orgullo de que personas del municipio de la Unión tengan esas labores sociales, esos trabajos tan valiosos y que dediquen su tiempo, sus vidas para trabajar por ellos. No los mencionamos porque sabemos que son muchos, pero ellos saben quiénes son. Gracias por estar ahí y también gracias por esas articulaciones con la Administración Municipal. Laura, cuéntanos también cómo esta política pública no solamente son unas personas desde la Administración Municipal, sino que hay unas articulaciones con estas dos corporaciones para poder llegar a esta población. Sí, así es, Schneider. Te cuento que son dos corporaciones que hacen un trabajo inigualable en el tema de discapacidad y en el tema de los cuidadores, ¿cierto? Porque ellos tienen diferentes actividades que prestan a esta población. Y como tú lo mencionas, la Administración Municipal también juega un papel muy importante para ellos porque gestionan los recursos para que ellos puedan realizar su labor. Entonces aquí te voy a compartir un poquito como esos datos que es importante que la comunidad también lo conozca. Dentro de esos recursos de la política pública de discapacidad, entonces en total hay 44.648.000, ¿cierto? Donde el municipio aporta 32.648.000 y la equinoterapia aporta 12.000.000. ¿Por qué? Porque es un convenio de cooperación donde ambas corporaciones pues se ayudan. Eso es anual. Sí, es anual. Laura, antes nos vuelves a repetir la cifra. La grande, la total de entre las dos. Bueno, entre las dos serían 44.648.000. Excelente, entonces contarle a las personas que hay un convenio entre Administración Municipal y Equinoterapia Emanuel donde ambos se ponen unos recursos para poder desarrollar esas actividades. Así es. Excelente. Y ya con UNICED es un total de 132.110.000. ¿Cierto? 132.000. Donde el municipio aporta 99.110.000. Y UNICED 33.000. Excelente, entonces mira esa inversión también porque es importante que la gente tenga en cuenta eso. Una inversión de más de 132.000.000 de pesos como lo mencionabas en el tema de UNICED para esos procesos y alrededor de 40 millones de pesos también para Equinoterapia Emanuel. Entonces, bueno, que ese sea el espacio para que la comunidad conozca un poco sobre esos procesos desde la política pública de discapacidad, esos esfuerzos que se dan desde el tema presupuestal desde la Administración Municipal y también ese reconocimiento como se los hacíamos llegar y saber a Equinoterapia Emanuel y también a UNICED que realmente, como lo mencionábamos, nos quedamos cortos en las palabras para agradecerles porque son labores hermosas y también destacar que ellos tienen otros proyectos, otros procesos, se presentan a convocatorias de nivel y de resorte nacional, departamental, para poder también traer otros recursos para desarrollar actividades como lo hacía UNICED en esos días con el tema de concertación, también con los procesos muy bonitos culturales y también de emprendimiento y de procesos gastronómicos. Entonces, no, a ellos que sé que nos escuchan y a la comunidad unitense contarles sobre esos procesos y Laura, no, ese mensaje final también para que nos quedemos también acá y cerremos con broche de oro también esta información que le presentamos a la comunidad porque qué bonito también que este programa En Buenas Manos Radio se dé la oportunidad de presentar a la comunidad unitense ese tema que nos falta mucho por trabajar pero que ya se viene trabajando también. Sí, así es, Neire. Entonces, ya para finalizar, pues como tú lo decías, hay que hacer como esa articulación que existe entre UNICED, Quino Terapilar y la Administración Municipal porque es muy importante porque gracias a esos recursos se puede hacer hoy en día todo lo que hemos hecho pues como por esta población. Entonces, la invitación es a la comunidad que se acerque, que no les dé miedo porque como le decía en algún momento Sandra también de UNICED, aún existe mucho estigma en la comunidad por el tema de UNICED y la quinoterapia, ¿cierto? Pero contarles que son dos corporaciones muy bonitas que tienen diferentes actividades no solamente para la persona con discapacidad sino también para sus cuidadores. Entonces, es la invitación, ¿cierto? También contarles a las personas que de pronto no hacen parte de esos dos procesos que en la Dirección Local de Salud está la Oficina de Discapacidad que si requieren de pronto algún apoyo en el tema de salud o en el proceso de certificación de discapacidad, si tienen de pronto alguna duda, pues nosotros estaremos ahí para apoyarlos y guiarlos en lo que ellos necesiten. Así es, Laura. Realmente, como usted lo mencionaba, unos grandes esfuerzos, un trabajo mancomunado. Evidentemente también, como lo decíamos, hay mucho más por avanzar, pero bueno, poco a poco se va haciendo. Ya hay unos pasos agigantados, unas inversiones importantes como usted nos los mencionaba. También, pues unos procesos muy rescatables para visibilizar y mostrar. Y bueno, a la comunidad que se quede con ese mensaje, respeto, inclusión. O sea, nosotros no podemos permitir que en la unión se excluya. Por el contrario, tenemos que ser amigos, tenemos que ser personas que trabajemos por la inclusión, por la aceptación de la diversidad. Y en este caso, con esas personas maravillosas, con esos grupos poblacionales con los que se trabajan en UNICE, con Equinoterapia Manuel. Y también ese mensaje que usted nos decía, no nos dé miedo hablar de esos temas y acercarnos a las instituciones. Muchas gracias, Laura, por acompañarnos en este espacio. A ti, muchas gracias, Enneider, por la invitación. Bueno, y invitar a las personas a que nos acompañen también en esas actividades, si usted no mencionaba, el picnic y la rumba el día de hoy. Dos de la tarde, dos y media. Dos y media, allí en la placa techada del Josam. Y el pan padrino de Equinoterapia el día de mañana. ¿A partir de qué horas, Laura? A partir de las diez de la mañana. Excelente. Bueno, Laura, muchísimas gracias por la compañía. Y bueno, en este espacio también estaremos hablando con dos invitadas que tenemos también por acá, que nos van a acompañar desde la empresa de servicios públicos del municipio de la Unión y también desde la Secretaría de Desarrollo, porque vamos a hablar de un tema muy interesante. Vamos a estar hablando de la inauguración de los alumbrados navideños dos mil veintitrés, que es algo muy esperado por la comunidad unitense, que es tradición, que nos encanta reunirnos en el parque principal a celebrar la vida, a celebrar también la Navidad, a ver estas hermosas muestras también artísticas del municipio de la Unión, un trabajo mancomunado, administración municipal, empresa de servicios públicos de la Unión y que bueno, sabemos que vamos a desarrollar de la mejor manera. Entonces, bueno, quiero saludar a nuestras invitadas en esta mañana tan especial. Saludamos a la Secretaría de Desarrollo, Ana María Villegas. Ana, buenos días y bienvenida a la Mesa de Trabajo. Buenos días para todos, Neider, Luisa, los compañeros de la Mesa de Trabajo, Julián, las oyentes que, por supuesto, son fieles a este divino programa, donde transmitimos información muy importante, bonita y agradable de la administración municipal. Bueno, Ana, gracias por acompañarnos en este espacio y también queremos saludar a Luisa Jaramillo, quien es técnica operativa de la Empresa de Servicios Públicos de la Unión. Luisa, muy buenos días y bienvenida a este espacio. Muy buenos días, Neider, a toda la Mesa de Trabajo y a toda la audiencia. Bueno, Ana y Luisa, ¿qué más esperado por la comunidad unitense que los alumbrados navideños? No sería lo mismo la Navidad en el municipio de la Unión si no tuviéramos ese parque engalanado como se hace usualmente. Y bueno, realmente este año tenemos muchas expectativas, sabemos que va a ser hermoso, pues no le vamos a contar a la comunidad exactamente directamente qué se va a hacer porque esa va a ser la sorpresa que nos vamos a llevar, pero sí queremos contarles un poco, un abrebocas, de cómo será la programación y cuándo será el encendido este año. Entonces, Ana, te doy la palabra para que nos des un resumen de cómo va a ser este año la inauguración acá en el municipio de la Unión. Bueno, se viene la fecha más esperada por todas las familias, por cada persona, la Navidad es la fecha que es la temporada, la época que alegra los corazones, que da esperanza, que da alegría en los hogares y acá en los hogares de la Unión. Vamos a tener algo muy especial, este año vamos a hacer una inauguración de alumbrados muy linda, vamos de la mano con servicios públicos, por supuesto, desde la Administración Municipal y Servicios Públicos, vamos a inaugurar el día 25 de noviembre, sábado, en el Parque Principal de la Unión, vamos a tener una programación muy variada. El nombre, o como vamos a denominar los alumbrados este año, es la Unión Encanto y Tradición, por supuesto vamos a resaltar o recalcar los valores de las familias unitenses, y nos vamos a desplegar con una programación muy agradable, vamos a tener una Feria de Servicios, Luisa ya nos va a contar de qué se trata, Feria de Servicios y Emprendimientos, iniciamos desde las 9 de la mañana, luego vamos a tener un concurso de aprovechamiento del reciclaje, nuestra compañera Luisa ya nos va a contar en qué consiste y cómo va a ser, vamos a tener muestras culturales de artistas, se viene el desfile de mitos y leyendas, ya les voy a ampliar un poquito de qué es, para que se animen a participar en este desfile, vamos a tener una premiación, vamos a tener la premiación del concurso, aprovechamiento del reciclaje, el encendido de los alumbrados por supuesto, donde se prende la fiesta de la Navidad en el municipio de La Unión, vamos a tener presentación musical, un artista central, luego les contaré quién es, y luego se viene el cierre del evento, también vamos a tener una inauguración en el corregimiento de Mesopotamia, eso será ya el 2 de diciembre. Excelente, Ana, maravilloso, sabe que va a haber una programación desde las 9 de la mañana, y de ahí hasta que termine el día, porque mira que amplia esta programación que se tiene preparada para la comunidad unitense, entonces desde ya vamos agendándonos, vámonos preparando en familia, para que ese sábado 25 de noviembre, ya mismo, en unos poquitos días, estemos allí celebrando con la alegría de la Navidad, con las luces, con los colores, entonces bueno, vamos a iniciar a hablar de algunas de las actividades, no les vamos a contar todos los pormenores, porque vamos a estar poco a poco contándoles esos anuncios, pero sí queremos hablar de dos invitaciones muy especiales, una de ellas es el concurso de aprovechamiento de reciclaje, y también del desfile de mitos y leyendas, para que de pronto nos vamos animando desde ya, para que vamos haciendo esos grupitos, con amigos, con familia, para que participemos de esas actividades, pero antes también quiero, Luisa, que nos cuentes un poquito de esta feria de servicios, de la empresa de servicios públicos de la Unión, y también de emprendimiento, que Ana María también, allí también hay una vinculación, vamos a iniciar a las nueve de la mañana, para que apoyemos a nuestros emprendedores, y para que estemos allí en esa feria de servicios, conociendo sobre esas acciones, desde la empresa de servicios públicos de la Unión. Claro que sí, Schneider, como es habitual, cada año, en la inauguración de los alumbrados, la empresa de servicios públicos, hace una feria de servicios, donde se muestra, promociona, y le da a nuestros usuarios, alguna de las muestras, de lo que realizamos en nuestra empresa, ¿cierto? Entonces, vamos a estar a partir de las nueve de la mañana, va a estar allí el tema del compostaje, cómo se realiza, seguir incentivando a la comunidad, que hagamos este aprovechamiento, dándole la muestra a nuestras amas de casa, que son las que habitualmente lo llevan para sus hogares, y también vamos a estar haciendo la promoción, del servicio de acueducto alcantarillado, este año queremos resaltar estos dos servicios, enfatizarle a la comunidad, ya que en esta época, vamos a estar, ya iniciamos con el fenómeno del niño, entonces vamos a estar enfatizando, en el cuidado y la preservación del recurso hídrico, entonces es muy importante que asistamos, y miremos, cómo participa la empresa de esto, también queremos resaltarle a la comunidad, como este año fueron los 25 años de nuestra empresa, y también vamos a hacer una actividad acerca de esto. Excelente, maravilloso, entonces desde las nueve de la mañana, para que estemos allí en nuestro parque principal, y Ana María, también los emprendedores, una vinculación importante, unas sinergias con ellos, que son fundamentales, y que también son esa cara amable, esa cara que recibe a los turistas, y también para que nosotros estemos allí apoyándolos. Claro que sí, los emprendedores son una cara amable del municipio, una cara de ganas de emprender, de seguir, de salir, de mostrar lo que hacen ellos, y ese día nos vamos a articular con servicios públicos, y vamos a sacar una feria articulada, donde ellos van a exhibir y a mostrar sus mejores productos, para los propios y visitantes. Excelente, Bueno Luisa, ahora sí vamos a uno de los temas, que queremos hacerle mucho énfasis, para que participemos, para que los que nos escuchan, se animen, el concurso de aprovechamiento del reciclaje, cuéntanos en qué consiste, a quién está dirigido, cuéntanos todos los pormenores. Sneidel, este año inicia a las diez y media, este año quisimos resaltar la importancia, de aprovechar los residuos reciclables, cierto, entonces tomamos la iniciativa de hacerlo con niños de cinco, y jóvenes hasta los doce años, cierto, la idea es que haya una inscripción previa, vamos a estar haciendo la publicidad, vamos a ir a las instituciones educativas, igual va a estar por nuestras redes sociales, para hacer la inscripción, queremos que cada uno de estos niños y jóvenes, nos se imaginen y dimensionen, qué podemos hacer con el reciclaje, que no solamente es, ah, yo separo y lo llevo, o sea, qué trasfondo le podemos dar a esto, cierto, entonces que ellos imaginen, en la inscripción van a estar, qué herramientas necesitan, para nosotros podérselas suministrar, porque sabemos pues, que los residuos reciclables son demasiados, y no podemos pues, como traer una cantidad, entonces desde que ellos en la inscripción, nos pongan, necesitamos vidrio, latas, cartón, y todo eso, y ya nosotros en el stand donde vamos a estar, les vamos a tener todas esas herramientas, lo mismo que tijeras, bisturí, colores, brochas, pinturas, pero si queremos que, en estos momentos, inicie esa imaginación, de que ellos nos muestren, qué es lo que quieren, qué podemos reutilizar, de que, ah, de esto lo desecho, pero me sirve para esto, y lo transformo en esto, y me sirve para mi casa, también es esa la invitación, de que nosotros, de que con estos niños, que son la, como ya los que nos están mostrando, qué es lo que hacemos, cierto, que son los creativos, los que imaginan, quieren, desde, que ellos lo hagan, y nos, en nuestras casas, nos muestren, ah, esto sirve para eso, y que es muy útil, cierto, entonces, esa es como la, la iniciativa de este año, con la empresa, y de una u otra forma, es uno de nuestros, de nuestros ejes fundamentales, como empresa de servicios públicos, Luisa, y cuéntanos, ese concurso, es individual, en grupitos, o cómo funciona esa dinámica, bueno, la inscripción, va a estar abierta, muy chévere, lo que acabas de decir, si van a ser dúos, o un equipo, excelente, está bien, en la inscripción, pues no lo ponen, para nosotros tenerlo, van a haber grandes sorpresas, se va a hacer la premiación, se van a premiar los tres primeros, igual si llegan muchas, imaginación y de todo, yo me imaginaría, que vamos a premiarlos a todos, e incentivarlos, porque es una labor muy importante, y que queremos resaltar, en nuestro municipio. Excelente, entonces, para esas personas, que deseen participar, los papás, que también escuchan esta emisora, anímelos a los niños, una mañana, para que compartan, con otros compañeritos, para que vengan, quizás hasta con familiares, acá, ese sábado, 25 de noviembre, a partir de las 10 y 30, de la mañana, entonces la idea, es que se acerquen acá, primero tienen que escribir, eso sí tienen que tener en cuenta, no es venir directamente, el día 25, sino que vamos, ya en esos días, Luisa, a lanzar la pieza publicitaria, por parte de las redes sociales, y ustedes saben, como nos contaban, hacer las visitas a los colegios, pero la idea, es que primero se inscriban, para ustedes poder tener en cuenta, cuáles van a ser los materiales, que necesitan, para desarrollar esas ideas, y ya, ese día, sí venir acá, ese 25 de noviembre, para desarrollar esa idea, Luisa, pues te pregunto, una idea, por ejemplo, uno que pueda hacer con reciclaje, cuéntanos una, para que les demos un ejemplo, y ellos ya se imaginen, muchas otras cosas, que podemos hacer con el reciclaje, y quizás participen con ellas, Schneider, le cuento que, en mi familia hay un gato, no en mi casa, sino en mi tía, hay un gato, y con las cubetas de oro, le hicimos un rascador al gato, y ella, y la gata es feliz, en ese rascador, entonces, tocó acumularla, si se lo hicimos, y es algo útil, y no tenemos que gastar dinero, excelente, entonces mira, por ejemplo, acá hay un ejemplo de algo, que uno puede hacer con reciclaje, son cosas que, son sencillas, pero que necesitan esa imaginación, de idear, para poder desarrollar esos productos, entonces, bueno, ya les dejamos, a que tengan mucha imaginación, con sus niños, con los jóvenes, entonces, dirigido a niños, desde los 5, hasta los 12 años, hasta jóvenes, entonces, para que se inscriban, para que se animen, y yo sé que los premios, van a ser súper geniales, entonces, bueno, vamos a seguir haciendo la convocatoria, pero desde ya, para que se den, y se vayan pensando, esta temática, y bueno, luego también tendremos, en esa jornada, muestras culturales, de artistas locales, y una cosa que es muy esperada, Ana María, el desfile de mitos y leyendas, eso es una cosa hermosa, eso es un carnaval, eso es una muestra, de nuestra cultura, de nuestra idiosincrasia, de esos mitos, y esas leyendas, del municipio de la Unión, que tenemos muchos, muy abundantes, tenemos para escoger realmente, entonces, cuéntanos también, de esa actividad, que se va a realizar, y que ya es tradicional, en nuestro municipio. Bueno, es una tradición, que nosotros leemos, la bienvenida a diciembre, que es la mejor época del año, la mejor, la más alegre, inaugurarlo, con un desfile de mitos y leyendas, entonces, la invitación es acá, queda abierta, públicamente, vamos a sacar la pieza publicitaria, esta misma semana, en compañía, como en el equipo de comunicaciones, donde vamos a sacar, los premios, que vamos a tener, y más o menos, como los requisitos, pues los requisitos, no son mucho, cuál es mi invitación, mi invitación, es a que se animen, a que es una oportunidad, de unir familias, grupos de amigos, colectivos, a que participen, en nuestro desfile, de mitos y leyendas, a que abran su creatividad, a que nos muestren, lo más bonito, de mitos y leyendas, más destacadas, del municipio, en un desfile, muy bonito, que vamos a tener, con comparsas, por todo el municipio, ese 25 de noviembre, que es lo único, que nosotros podemos exigir acá, que sean, que no sea individual, que sea conformado, por grupos, yo quiero acá, hacerle una invitación, a todos estos grupos creativos, que salieron el 31 de octubre, vi gente muy creativa, disfrazada, es una invitación, también abierta a ellos, a que concursen, a que participen, en nuestro desfile, de mitos y leyendas, la premiación, va a estar súper chévere, sé que les va a gustar, y se van a animar a participar, entonces la invitación, es a grupos organizados, colectivos, corporaciones, juntas, de acción comunal, todas estas personas, grupos de amigos, que se quieran unir, y salir, y participar, para que hagamos una tarde, noche bien agradable, dándole apertura, a nuestra inauguración, de diciembre. Ana María, yo creo que, hay que hacer un énfasis, muy grande, eso es un baluarte, eso es patrimonio, también de nuestro municipio, este desfile, es uno de los eventos, más importantes, que suceden en nuestro municipio, porque es un derroche, de cultura, de arte, también de tradición, entonces, como usted lo decía, todos esos grupos, no nos limitemos, ah, no es que yo no hago parte, de teatro, no, no necesitamos hacer parte, de teatro, solamente es tener las ganas, sabemos que hay, juntas de acción comunal, en nuestro municipio, esas juntas, animes, en presidentes, ustedes que están allí, escuchándonos, animen a sus comunidades, para que vengan, participen, muestren esos mitos, esas leyendas de sus comunidades, que sabemos que son ricos, en esas historias, y para que participen, y disfrutemos muchísimo, de un desfile variado, y sobre todo, Ana María, que también hay unos premios, muy jugosos, yo creo que, aquí sí tenemos que decirles, cuáles son los premios, para que se animen mucho más, porque, pues, maravilloso, uno participar, gozar, y ganarse este premio. Bueno, la invitación es acá, a todos los que son creativos, a los que no les da pena, salir a lucir su cultura, su imaginación, a los que les gusta, salir por las calles, a recalcar lo bonito, que tiene la Unión Antioquia, es que salgan, y se animen, y participen, de nuestro concurso, de desfile, de mitos y leyendas, bueno, va a decir los premios, al primer lugar, tenemos un millón de pesos, al segundo lugar, tenemos 700 mil pesos, y al tercer lugar, 300 mil pesos, entonces, anímense, que va a estar súper bueno, para inaugurar diciembre, con una buena platica. Por eso, quisimos desde hoy, ya venir, desde hoy 3 de noviembre, hacerles esta invitación, porque van a tener, todo el tiempo, para prepararse, para pensar, esos temas, entonces, Ana, realmente, pues, esos premios, están espectaculares, primer puesto, un millón, segundo puesto, 700 mil pesos, y el tercer puesto, 300 mil pesos, entonces, mejor dicho, pues, a mí me encantaría, pues, también hacer parte de eso, no voy a hacer, pero, pero allí voy a estar con Luisa, con Ana, con todas las personas de la administración, viéndolos, compartiendo con ustedes eso, entonces, no, maravilloso, animémonos, hay unas historias maravillosas, y Ana, entonces, si yo ya quiero participar, me tengo que escribir, cómo es la cosa, en la Casa de la Cultura, en la Casa de la Cultura, vamos a empezar a escribir, a todos los que quieran, concursar, allá va a estar Janet, Dolly, o Fabio, cualquiera, le puede recibir la inscripción, y ya la próxima semana, que saquemos la pieza, o esta misma semana, pues, ahí se terminan de dar las indicaciones, entonces, la invitación es a todos los creativos del municipio, anímesen a salir. Excelente, entonces, no, mejor dicho, a que se animen, hay unas historias que pueden tomar, sería muy bueno, pues, también ese tema de que, no se vayan de pronto a repetir las historias, entonces, por eso también es bueno que definan cuál es el tema que ustedes quieren mostrar allí en el desfile, y se lo compartan a las personas de cultura, ellos los van a escribir, y que de pronto les digan, no, es que ese ya está, entonces, les pueden ayudar a escoger otro, bueno, yo por ahí también me les doy un datico, por ahí hay un librillo, que alguna vez tuve la oportunidad de recaudar unas historias, que está a disposición, hay muchas historias de todas las veredas, entonces, allá también en cultura, van a poder preguntar por un libro, donde van a poder conocer esas historias, yo ya sé que en años anteriores ya han usado esas historias para el desfile de vientos y leyendas, y hay unas muy interesantes, relacionadas con muchos temas acá en nuestro municipio, entonces, no hay excusa para no participar, entonces, anímesen a hacerlo, Ana, y yo sé que de los otros temas que tenemos para ese día, no vamos a contar la primicia, porque lo vamos a hacer en otro espacio, no, me vuelve a invitar, por favor, exacto, las vamos a volver a invitar, para que veamos la primicia de esos artistas centrales, pero les digo una cosa, no hay duda de que va a ser una fiesta, para toda la comunidad unitaria, a los que les gusta la parranda, les gusta la música, bailar, entonces, Ana, esa invitación, dejémoslo aquí claro, para que ese 25 de noviembre, estemos en todas esas actividades, y esa noche va a ser maravillosa, bueno, si la invitación es a toda la comunidad, todos los que nos están escuchando, y los que no los vamos a sacar por redes sociales, tranquilos, que ya va a llegar la invitación, es a que se animen a participar de la inauguración de alumbrados, que vamos a hacer administración municipal, en conjunto con la empresa de servicios públicos, vamos a lanzar unos alumbrados divinos, navideños, bonitos, de cultura, tradicionales, recalcando lo bonito que es la Unión Antioquia, y la invitación es a que se animen a participar, a que ese 25 estén acompañándonos todo el día, en el parque principal de la Unión, como ya es tradición, vamos a tener cultura, vamos a tener actividades culturales, vamos a tener el reciclaje de servicios públicos, feras de servicio, emprendimientos, vamos a tener también parranda, vamos a tener el desfile de mitos y leyes, no vamos a tener de todo, no se lo pueden perder, no pueden dejar de asistir a nuestro parque principal, de luego vamos a dar en otra cita acá, como recomendaciones, para estar ese día todos en familia, disfrutando. Excelente Ana, y no se me vayan todavía, porque tenemos otros temas para abordar, Luisa, yo quiero también que hagamos un espacio también de concientización, y de pedagogía con la comunidad unitense, sabemos que nosotros cuando en nuestra casa, desechamos los residuos, el reciclaje, pues los depositamos en un lugar, pero no sabemos qué sucede luego con ellos, entonces yo creo que también que nos cuentes un poquito, con cada uno de esos residuos, qué sucede, porque ustedes allí en la empresa de servicios públicos, tienen un trabajo muy loable, muy bonito, no sólo de recolección, sino de procesamiento, para poder darles un buen uso a ellos. Sí, Neider, nosotros inicialmente, el principal para nosotros, es la capacitación, y la separación en la fuente, ¿cierto? Sin esto no podemos hacer un buen aprovechamiento de los residuos, entonces lo primero y fundamental para nosotros, es la capacitación con los usuarios, en todo este tiempo se ha venido haciendo puerta a puerta, se hacen reuniones, se hace con las veredas, ¿cierto? Porque no podemos dejar como el tema de la cultura, y que es una cultura ambiental, entonces ya a partir de ahí tenemos la prestación de la ruta selectiva, para los residuos no aprovechables, aprovechables orgánicos, y aprovechables de reciclaje. Entonces, inicialmente con los residuos orgánicos aprovechables, estos, se van para el compostaje, nosotros tenemos una heca de biodegradación, donde allí llegan todos estos residuos, y se debe abrir bolsa por bolsa, no es que el carro llegó y que compostamos, allá hay unos operarios que están esperando, llegan, y cuando llegan ya el carro ha vaciado, ¿cierto? Entonces encontramos que están todos los residuos orgánicos de nuestro municipio, y ellos deben de abrir bolsa por bolsa, verificando, uno, separando la bolsa del residuo orgánico, y dos, de que no hayan mezclados, entonces la importancia de que en los residuos orgánicos, no vayan de más residuos que nos pertenecen allí. Y ya de ahí los separamos, y pasamos pues al proceso, a todo el proceso de realizar el compostaje, y con el reciclaje nos pasa lo mismo, tenemos una heca, donde allí hay unos operarios, ya ellos separan lo que es vidrio, cartón, tetrapap, muchas veces se nos va lo que no es cierto, entonces la importancia de también recalcar la labor tan importante que hace cada uno de nuestros colaboradores, entonces ellos separan también residuo por residuo, y ya de ahí el reciclaje sí se comercializa, tenemos ya en Medellín, los compran así por diferentes residuos, para hacerles el debido aprovechamiento, entonces es muy importante resaltarles a la comunidad, de que hay unas personas que realizan esa labor, de que no es solo la recolección, porque al fin y al cabo la recolección es solo echar al carro, sino las personas que hay esperando esos residuos, de que muchas veces en el orgánico, una anécdota que nos pasó, en el orgánico una aguja, ¿cierto? El operario se nos chuzó, con ARL eso se van a que les vacuna, hay que hacerle seguimiento, no sabemos de que están contagiadas estas agujas, de que esos son residuos peligrosos, que son unos biológicos, entonces también como resaltarle que también hay que proteger a esas personas, de que ellos tienen unas familias, de que ellos son muy importantes para nosotros, que no siempre están acá y que no son la cara visible de la empresa, pero la labor que ellos hacen es fundamental para nosotros, sin ellos no hay una empresa de servicios públicos. Luisa, y que ese sea el espacio para hacer ese reconocimiento a cada uno de los operarios, que trabajan en la empresa de servicios públicos de la Unión, los vemos muy juiciosos, recolectando estos residuos, en la noche, a pesar de la lluvia, a pesar de los climas a veces un poco adversos, entonces a ellos también que nos escuchan, un reconocimiento especial a los operarios de barrido, a las personas que están en la ECA, a las personas que están en cada uno de sus espacios, porque realmente son personas que le tienen mucho amor a nuestro pueblo, que lo hacen con muchísimo cariño, y que ayudan a que nosotros tengamos un municipio limpio, pero la tarea no es solamente de ellos, sino de nosotros como comunidad, nosotros tenemos que ser muy juiciosos a la hora de separar cada uno de sus residuos, de llevarlos allí a los lugares donde los recolectan, para que ellos se los lleven en los horarios indicados, y también hay una cosa que quiero hacer, también un reconocimiento a esos trabajadores de la empresa de servicios públicos, quienes juiciosamente están elaborando esas figuras, esas estructuras, para que tengamos unos alumbrados, unos espacios en nuestro parque principal, y también en Mesopotamia, súper hermosos en esta Navidad, entonces a ellos un reconocimiento muy especial, porque trabajan incansablemente, ustedes, yo voy a la empresa y los veo a ustedes allá trabajando, con esos materiales, para que tengamos una Navidad linda, llena de color, entonces entendamos que eso es un trabajo entre todos, no solamente son los de la empresa, sino nosotros también que cuidemos los espacios, y bueno, entonces ahí que quede ese mensajito, también muy importante para la comunidad, y quiero también por aquí aprovechar con Ana María, que contemos un poquito de esos temas, de esos procesos de cultura, porque el tema de cultura, no solamente es quizás el desfile, o la muestra ya en el tablado, sino esa formación, acá hay unas formaciones, unos monitores, Ana María, que trabajan también con mucho cariño, con mucha dedicación, para enseñarle, para propiciarle a estos estudiantes, a esos jóvenes, a esas personas de nuestros municipios, a esos niños, y que se doten de unas herramientas, de unos aprendizajes, para tener procesos dancísticos, teatrales, en fin, musicales, entonces cuéntanos un poquito también de esto, y de esos procesos, que se van a ir cerrando también en este mes. Bueno, pues para mí es un orgullo, y con alegría lo cuento acá, en el micrófono, que esta administración, va a entregar unos procesos, muy consolidados, en la parte cultural, vamos a entregar procesos, muy bien, muy bien, muy estables, muy fortalecidos, de la mano con cada uno de los monitores, se han ido formando, creo que es una manera, es un atractivo, para que los niños, niñas, adolescentes, y jóvenes, y hasta adultos, del municipio de la Unión, empleen su tiempo libre, de que ellos vean que hay otras maneras, en qué entretener, que no sea estudiando, en las actividades opuestas, a su actividad principal, en el día a día, entonces vamos a entregar unos procesos, unos procesos estables, masivos sobre todo, vamos a entregar procesos, muy masivos, que sé que la administración entrante, les va a dar un buen manejo, porque hay que darle una continuidad, importante a estos procesos, y no truncarlos, con los niños, niñas, y adolescentes, y adultos del municipio, vamos a empezar una clausura, de estos procesos, a partir del 7 de noviembre, del 7 al 11, vamos a tener, unos procesos, que van a ser una clausura, para toda la comunidad unitense, vamos a tener clausura, en teatro, vamos a tener teatro infantil, juvenil, y adulto, vamos a tener, un municipio invitado, que va a ser el municipio de Sonzón, estas fechas son en el teatro municipal, empezamos el 7, íbamos hasta el 11 de noviembre, vamos a tener también clausura, de los grupos de música, y acá importante, quiero contar, que la banda sinfónica, cumple 25 años, de estar activo, funcionando, y de, y de por supuesto, estar enseñando a los jóvenes, a, a, otras artes y oficios, muy importantes, que van a ser, de, de mucho, de mucho provecho, para su vida como persona, ellos van a clausurar el 9 de diciembre, van a dar un concierto, y, al mismo tiempo, van a conmemorar su aniversario, sus 25 años. Excelente, Ana María, tenemos en este momento, una llamada a la línea, vamos a escuchar a la persona, y ya luego continuamos con los temas, muy buenos días, ¿quién se comunica con la mesa de trabajo? Buenos días, no le pasa nada mucho ayer. Don Ramón, cuéntenos, cuál es su pregunta, o su comentario. Pues yo no entiendo, no ustedes, sino que tienen contactos, para, para vender el rey, reciclaje a mejor precio, que, puede, dependiendo, que haces, como se aventuramos con ustedes, a, a ver, qué, podemos hacer, para, que, un, por favor, la gente, la gente, reciclaje, y la empresa de reciclaje, y la empresa de reciclaje, de ustedes. Excelente, don Ramón, bueno, por acá, Luisa, yo creo que le tiene, pues, una respuesta, también, que, usted está interesado, en el tema del reciclaje, ya allí, desde la empresa de servicios públicos, le pueden dar toda la información. Don Ramón, buenos días, don Ramón, bien puede, se acerca la empresa de servicios públicos, y ya resolvemos la inquietud allá. Excelente, allá le pueden dar, como todas esas, esa información, para hacer, esas sinergias, que él nos plantea, y bueno, Ana María, realmente, le cuento, esos procesos teatrales, dancísticos, que a veces, bueno, dejamos como, no mostramos tanto, pero realmente, tienen un impacto gigante, y se están dando, de la mejor manera, y los monitores, muy capacitados, y te cuento, eso le cambia, realmente, la vida a los niños, a los jóvenes, porque les permite, tener otra alternativa, les permite, desarrollar habilidades sociales, les permite desarrollar, habilidades que se pueden convertir, en sus oficios, en sus profesiones, a futuro, y entonces, nos contamos, que la próxima semana, vamos a tener esos cierres, vamos a publicar también, la programación, por medio de las redes sociales, de la alcaldía municipal, y quiero también, que nos cuentes, de dos cositas, muy importantes, nos van a estar representando, el grupo, trinos al viento, y también, los grupos de música tradicional, y de la escuela de unidanza, en varios eventos, cuéntanos un poquito, sobre esto. Bueno, afortunadamente, somos un municipio, que también se resalta, y sobresalimos, por nuestra cultura, y por nuestros procesos, en el oriente antioqueño, y en muchas partes, y somos invitados, la estudiantina Trinos al Viento, estará participando, el próximo 6 de noviembre, a partir de las 6 de la tarde, en el tercer festival, de música colombiana, y fusiones, en el municipio, del Carmen de Iboral, allá nos van a estar representando, vamos a estar muy bien, representados por ellos, y el 13 de noviembre, tenemos una invitación, muy especial, al municipio de La Ceja, municipio vecino, allá están celebrando, las fiestas del toldo, y las flores, y el 13 de noviembre, va el grupo, de música tradicional, y la escuela unidanza, estarán participando, allí en unas actividades, y en un desfile, que va a haber en conmemoración, y en torno a las fiestas de La Ceja. Excelente, entonces una invitación muy especial, si de pronto van a estar en esos eventos, en el Carmen de Iboral, o también allí en las fiestas del toldo, de las flores en La Ceja, para que acompañen a nuestros grupos, para que estemos allí apoyándolos, y qué bonito también es ver esa representación, qué orgullo, Ana María, realmente uno ir a otras fiestas, o uno a esos eventos, y poder ver a la gente de La Unión, sobresaliendo, mostrando sus artes, su talento, y yo quiero que para que vayamos finalizando, le hagamos ese reconocimiento a esos monitores, a esas personas que trabajan día a día, enseñando esas artes, esos oficios, acá en el municipio de La Unión, que lo hacen con mucho empeño, y bueno, ese mensaje final de invitar a las personas a esos cierres, de estos procesos acá en el municipio. La verdad es que yo recalco acá, para mí lo oculto, cuando uno está acá adentro, desde este lado de la mesa, uno valora aún más los procesos que se hacen, desde la administración municipal, para brindárselos a toda una comunidad, y acá es de valorar y resaltar, que con el apoyo de cada uno de estos monitores, y les recalco y les resalto, con coordinación en Yanet, que es la coordinadora de cultura, ellos han atraído, y han sabido atraer a cada uno de los integrantes, de estos procesos, que son muy masivos, muy masivos, al igual que deportes, que en otra oportunidad lo tocamos, pero a mí me da mucha alegría saber que entregamos unos procesos con tanta participación, eso quiere decir que nuestros profes son buenos, que nuestros profes son atractivos para los jóvenes, para los niños, que son llamativos, y que tienen un buen método de enseñanza, que los enamora cada vez más del proceso, y créeme que ir a otro municipio, y ver los procesos nuestros, a uno le dan ganas de llorar de verlos allá en escena, y decir si vale la pena invertir, si vale la pena darle la oportunidad a estos chicos, de que a los profes, de que enseñen y atraigan jóvenes y niños, y a los chicos de participar en nuestros procesos, yo les doy gracias y agradezco mucho por eso, y soy muy feliz pues de haber estado acá, en este proceso. Gracias a usted también, Ana María, y a esas personas que trabajan incansablemente por la cultura, en nuestro municipio, porque sabemos que son muchas personas, uno cuando va allí en la Casa de la Cultura, ve esos procesos tan bonitos, en diferentes aristas, porque no solamente es en el tema dancístico, musical, teatral, sino también en el tema de artesanías, bueno, en fin, muchos, muchos procesos que se desarrollan, y bueno, en otro proceso, como en otro momento, Ana María, realmente estaremos contando también el tema de deporte, porque también tiene un impacto, en cientos, cientos de niños acá en el municipio, de jóvenes, que también allí encuentran una alternativa. Acá les voy a dejar, disculpame sobre la mesa, para que lo hagamos en otra oportunidad, en noviembre, conmemoramos la no violencia contra la mujer, y vamos a hacer unas actividades muy, muy chéveres, que son de mucho beneficio para las mujeres, yo después vengo y les cuento, viene la coordinadora de equidad de género, Liliana, y les vamos a contar qué vamos a hacer, que también es por los días de, finalizando noviembre, 25 de noviembre, pero sé que son, vamos a traer una propuesta, o vamos a hacer, a prestar un servicio a las mujeres unitenses, que sé que les va a servir muchísimo, entonces acá lo dejamos sobre la mesa, luego lo volvemos a hablar, pero es para que todas se animen a ir pensando, a ir participando, en lo que yo les voy a contar luego. Claro que sí Ana María, en esos micrófonos y en esta mesa de trabajo, estaremos de nuevo para contarles sobre este evento, justamente el día de la no violencia contra las mujeres, es el mismo día que va a ser la inauguración de los alumbrados navideños, y tendremos también allí un espacio para enunciar, y dar ese mensaje a la comunidad unitense, de que tenemos que unirnos, para proteger a las mujeres, y las mujeres siempre alzar la voz, en caso de que sean víctimas de esas violencias, entonces bueno, aquí estaremos haciendo también pedagogía sobre ese tema, y también quiero por acá despedirme de Luisa Jaramillo, agradecerle muchísimo por habernos acompañado en ese espacio, y que nos deje ese mensaje final a la comunidad unitense, también de la importancia de ser superjuiciosos, con los residuos, como lo estábamos mencionando, que tengamos en cuenta los horarios, porque a veces, si el carro pasó, ya obviamente muchas personas quizás, de una forma inconsciente, o inoportuna, quizás vienen y lo dejan en otro lugar, que es inapropiado, y es algo que hay que hacer un llamado de atención a las personas, hemos visto que vienen a dejar los residuos a nuestro parque principal, que es algo indebido, entonces hagámosle ese mensajito final, para que nos concienticemos Luisa. Muchas gracias Eneider, claro que si no, es importante recordemos que tenemos ruta selectiva, que inicia a las 7 de la noche, que no esperemos que los saquemos en los recipientes que son, a la hora que son, y que por favor si no lo hagamos al parque, que tenemos que 5 días de la semana pasa por nuestras casas, y que en caso tal, que muchas veces se ha presentado, se les quedó, que llaman, se acercan a la empresa, y solucionamos, pero que no lo traigamos al parque, porque de una u otra forma, esto está generando una cara no tan agradable, para nuestros visitantes, y para los propios también, cierto, y la invitación súper abierta, para el día 25 de noviembre, para que participemos, de que motivemos a nuestros niños, a nuestros jóvenes, a que asistamos al parque, va a estar súper chévere, entonces la idea es de que hagamos parte, y no, y conozcamos más de nuestra empresa, y de una u otra forma, pongamos a volar esa imaginación, esnáiter, no, muchas gracias a todos, a la mesa de trabajo, y a todos los oyentes. Claro que sí, Luisa, muchas gracias, Ana María, muchas gracias, que tengan un feliz día. Muchísimas gracias, por acá, les vamos a dar dos informaciones muy importantes, que tenemos desde la administración municipal, una de ellas, es para los beneficiarios, del proyecto, del programa, de Colombia Mayor, Este es un subsidio, que se le da a algunos de los adultos mayores, del municipio, y bueno, es algo que viene desde, prosperidad social, y les contamos, que desde el miércoles, primero de noviembre, hasta el dieciséis de noviembre, estará disponible, el pago del ciclo diez, de dos mil veintitrés, reiteramos ese mensaje, a los beneficiarios, de Colombia Mayor, para que se acerquen, a estos puntos, a reclamar, este subsidio, por parte de prosperidad social, y por último, también queremos contarles, desde la humata municipal, que el domingo, diecinueve de noviembre, tendremos una jornada de vacunación, para nuestras mascotas, para nuestros perritos, y para nuestros gaticos, reitero, diecinueve de noviembre, y será acá, en el parque principal, en la plazoleta, de nuestro parque, de nueve de la mañana, a tres de la tarde, entonces, para que se acerquen, para las personas, que están interesadas, eso también es en articulación, con otras instituciones, pero entonces, para que nos agendemos, domingo, diecinueve de noviembre, acá en la plazoleta, de nuestro parque principal, para que quienes, no tengan a sus mascotas, vacunadas, se acerquen, las traigan acá, en el parque principal, que es algo muy importante, que tenemos que, tener en cuenta, para el cuidado de ellas, bueno, les queremos agradecer muchísimo, les quiero agradecer muchísimo, por habernos acompañado, realmente, ha sido un programa, fascinante, maravilloso, donde pudimos compartir, un poco también, del tema, de esas acciones, en el tema de discapacidad, realmente, muy valiosas, esas acciones, que se realizan, desde la administración municipal, en alianza también, con UNICET, y también, con Equinonet Terapia, Emanuel, ahí les contamos, un poco de la programación, de la semana de discapacidad, dos mil veintitrés, y también, tuvimos la oportunidad, de escuchar, de primera mano, esa programación, que tendremos, el próximo, veinticinco, de noviembre, acá en el parque principal, para la inauguración, de los alumbrados navideños, para que se animen, a participar, del concurso, de aprovechamiento, de reciclaje, y también, del concurso, que tendremos, de mitos y leyendas, de ese desfile, maravilloso que tenemos, en los próximos días, estaremos publicando, en redes sociales, para que se inscriban, al concurso, de aprovechamiento, de reciclaje, o si no, también se pueden acercar, a la empresa, de servicios públicos, de la unión, y del desfile, de mitos y leyendas, se pueden acercar, a la casa de la cultura, Félix María Restrepo, Londoño, y también, contarles, que el encendido, de alumbrados, en el corregimiento, de Mesopotamia, será el sábado, 2 de diciembre, quiero invitarlos, a que nos sigan, por medio de nuestras redes sociales, en Facebook, Instagram, y TikTok, nos encontramos, como Alcaldía de la Unión, justamente, el día de ayer, en medio de Facebook, en esta red social, publicamos, el capítulo 19, de Alcaldía al Día, allí compartimos, los pormenores, de la optimización, de la planta, de tratamiento, de aguas residuales, de nuestro municipio, y también, de la construcción, del colector, para mejorar, el sistema, de Alcantarillado, en nuestro municipio, les agradecemos, muchísimo, por escucharnos, por sintonizarnos, por medio de la voz, de la unión, mil quinientos diez AM, y también, por medio de nuestras redes sociales, en ocho días, estaremos acá, con más información, desde su programa, en Buenas Manos Radio, que tengan, un feliz día.